Mami ¿Qué pasó? No mami nosotros estamos aburridos Siempre quieres hacernos lo mismo Pollo, 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 algo nuevo Algo innovador Arroz, pollo, todos los pollos Ah bueno ustedes quieren algo mejor Bueno ahora me voy a hacer A-H-T A-H-T ¿Qué va a ser? Arroz, huevo y caja O u 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 Praise invio Si